Estas son las coplas a Fray Martín. Los dos Martín y la mula. Llevan prendidos los ojos. Llevan prendidos los ojos de vida y hambre de pobre. Los dos Martín y la mula. Y te vas para volver Martín. Con la siembra de tus sueños, hombre, andré a atardecer. Y se la pasa viviendo. Y se la pasa viviendo. Y se la pasa viviendo. Con una mano sembrando y con la otra barriendo. Y es la esperanza del pobre. Y es el consuelo del rico. Un hombre verde es morena. Un hombre verde es morena. Y el alma como paloma. Un hombre verde es morena. Y el alma como paloma. Un hombre verde es morena. Y el alma como paloma. Un hombre verde es morena. Y el alma como paloma. 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 Un hombre verde es más profundo. Y el alma como paloma. Y el alma como paloma. Gracias por ver el video.